Hola, la idea de hacer este top me surgió de un vídeo que vi del youtuber fítmico En principio iba a ser un top de genética Pero me pareció finalmente que el test de genética de fítmico No me parecía lo suficientemente completo Llegaba un punto que ciertas personas que tenían una estética no muy buena Tenían una puntuación mucho más alta que otros youtubers con una estética bastante mejor Finalmente me decidí hacer un top personal sobre youtuber fitness de habla hispana en masculino Pero enfocado en la estética desde mi punto de vista personal Eso sí, siguiendo mis gustos pero tratando que sea con la mayor objetividad posible Es posible que me deje a muchos fuera de la lista He hecho una búsqueda y creo que he cogido a los que son más populares Al menos son los que me han aparecido en la búsqueda Si falta alguno que es importante pues me lo hacéis saber Bueno, yo ahora voy a explicar en qué me voy a basar para hacer este top Yo creo que para que un físico sea estético a altos niveles Tiene que cumplir ciertos criterios Al menos en el concepto que tenemos en los tiempos de hoy en día Quizás en otros tiempos pues estaría basado en otros criterios Pero estos serían los que, al menos los que yo tengo en mente Y creo que la mayoría de gente Creo que lo más importante sería la proporción de cintura a hombros A un hombre no le queda bien que tenga la cadera muy ancha Y los hombros muy estrechos Porque pierden esa forma de V Que es la que le da gran parte de la estética a un cuerpo masculino Pero al final como casi todo en la vida En el equilibrio está la perfección Los que tienen la cadera exageradamente estrecha Dan una visión de desproporción también Que no queda muy estética Ese creo que es uno de los fallos de las competencias de culturismo Me explico En la de Open están demasiado desproporcionados Por la cantidad de masa que tienen Y en la de Memphis sí Creo que también están desproporcionados Pero por las proporciones que piden los jueces De caderas exageradamente estrechas Y dos sales y hombros demasiado grandes Al final queda una desproporción brutal Que queda rara Al final es curioso Pero creo que la categoría de clases Ofrece mayor estética que la de Memphis Bueno, luego otras cosas que son importantes para la estética Es la zona media Los abdominales Cuanto más simétricos Más estéticos se ven Y más atraen Luego pasa lo mismo para los pectorales Que sean simétricos Así cuadraditos Que estén juntos Eso dan más estética Que que estén separados O que tengan forma de V por el centro Y luego está el tema de los bíceps Los bíceps que son cortos Pues tienen más pico Pero personalmente quedan menos estéticos Bajo mi punto de vista Un bíceps largo Aunque tenga menos pico generalmente Llenan más espacio No dejan hueco vacío en el brazo Ese hueco que hay entre el bíceps y el antebrazo Queda bastante antiestético Y además en posiciones relajadas Siempre queda mejor un bíceps largo Que hacen ver un brazo más lleno Esto ya sería personal Y no lo voy a tener en cuenta Pero hay ciertas partes del cuerpo masculino Que no me gustan Que estén muy marcadas Los cuárices serían una de ellas Me gustan más tapados No me gusta la forma que crean Los músculos de esa parte Un músculo que tampoco me gusta mucho Son los tríceps Esa forma de herradura No me parece estética Cuando está exageradamente marcada Las partes que más me gustan Son los abdominales Los bíceps Los pectorales La espalda Bueno, en todo caso Espero que no se enfade nadie Realmente todos los que salen en esta lista Tienen un buen físico Por encima de las medias Pero es un top Y algunos tendrán que quedar más abajo En la descripción pondré El canal de todos estos youtubers Y bueno, empecemos ya A ver si no se hace muy largo Let's go Pues el último del top Sería precisamente El que me inspiró para hacer todo esto A mi parecer Es el que tiene el peor físico de todo Me da la sensación De que no le dedica Todo el tiempo suficiente Y al margen de eso Creo que es junto a Pico de Oro De los que tiene un concepto muy bajo De lo que se puede llegar De manera natural Creo que su principal problema Es su estructura genética Su cuerpo es muy largo Y su cadera es muy ancha Se le crea una desproporción Entre la cadera y los hombros Dejándole su cintura Como con forma de reloj de arena Otro punto negativo Serían sus abdominores Él dice que tiene un 6 pack Pero realmente yo creo que tiene 4 La del medio parece que es tan como funcionada Con la de arriba Terminando en forma de triángulo No son muy estéticos en todo caso Y ante eso no se puede hacer nada Es todo genético Aún así creo que puede mejorar mucho su físico Necesita ganar mucha más amplitud arriba En hombros y pecho Para intentar mitigar Esa desproporción que tiene naturalmente Ah y también le hace falta Darle masa muscular A sus dorsales Así luciría mucho mejor Sergio peinado Tiene un principal problema Que es su sección media Su proporción cintura a hombros Le hace prácticamente No tener forma de V Que es lo que da más estética a un hombre Su cadera es muy ancha Eso es genético Y no puede ser nada por evitarlo Los abdominales tampoco son muy simétricos Aunque tenga 6 pack Son tan poco simétricos los superiores Que parece que sean una masa toda junta Como digo eso es genético Poco puedo hacer por cambiarlo Pero si lo que podría hacer Es meterle mucha más amplitud arriba Para compensar O sea Sobre todo los hombros Necesita tener hombros mucho más anchos Sobre todo los laterales Y así hace parecer que Que su cintura es más estrecha Él sabe perfectamente que esos son sus puntos deble No obstante Trata de disimularlo Se la ve a la foto Y generalmente siempre sale con camiseta en sus vídeos Si vemos en sus vídeos Incluso con ropa se ve que su cadera es muy ancha Realmente tiene que doble Tiene que trabajar más los hombros De todas formas No te sueles fijar Porque su cintura ancha Queda aprizada por sus puntos fuertes Él sabe potenciar sus puntos fuertes Que ya vemos cuáles son De hecho él se centra en mostrarlo claramente Y es su tremendo culo Al final la vista se desvía más a los glúteos Bueno y a su paquete Que a otra cosa Esto lo hace a cosa hecha Es bastante evidente Él quiere que la vista se centra ahí Seguramente lo haga por estrategia Para atraer a público Y de paso ocultar sus puntos negativos De todas formas tengo que comentar Que a mí no me parece que los glúteos grandes Le quede bien a un hombre Un pelín menos estaría mejor También tiene los cuárdices muy grandes Realmente necesita más amplitud arriba Para compensar su físico Voy a echar un ojo a los comentarios de la gente Seguro que la gente comenta Lo que él quiere que vea Vamos a ver, vamos a ver Sí, pues mira, cómo no Aquí Alberto Luis Martínez Esos glúteos no son normales Sergio Y un montón de respuestas Es el dios de los glúteos Aquí otro Julio Cubero ¿Cómo chocan esos glúteos contra el piso? Tiene gracia la respuesta Yo también estoy en algún Dice Dice este Eso está sab... Esto está sabroso Mira, mira, mira Eduardo Andrés Sergio tiene dos grandes razones Por las que vine a ver este vídeo Rodrigo dice Rico Bueno, y aquí responde El mismo de siempre Este tío está desesperado Raúl Por Dios, tío Estáis hermosos con este trasero Y fíjate, aquí ya está Se están dando sus whatsapps Sin comentarios Curioso que la mayoría de los que hablan de su culo Son hombres Bueno, vamos a pasar al siguiente Fuerza explosiva a la A Pues este chico está en los puestos bajos Por lo mismo que hablamos de otros antes Su cuerpo luce muy descompensado Y por ende le quita bastante estética En su caso creo que son tres cosas las que le generan ese efecto Primero Que su cadera es demasiado ancha Aunque él trata de mejorarlo Entrenando hombros Si os fijáis Sus deltoides laterales están muy desarrollados Él sabe que su cadera es su punto débil Segundo Sus posturales son bastante raros Aunque están juntos Terminan con un pico en el centro No son nada cuadrados Le crean un efecto raro Como si fueran pechos femeninos Además Le crea un efecto de que se fusiona mal Con sus abdominoles A pesar de que las tiene bastante simétricas Y un buen se spa Tercero El tercer punto que le hace tener esa desproporción Es que tiene un cuerpo muy alargado La distancia entre los dos últimos cuadrados De los abdominales y su pelvis Es muy larga Eso le crea un efecto óptico de vacío Que no queda nada bien La suma de todo esto le produce una desproporción Que no queda Bastante bien De todas formas podría mejorarlo Dándole más amplitud arriba Para potenciar sus puntos fuertes Tengo que decir que su espalda Sí me gusta bastante Bueno Pasamos al siguiente Investor Esta es una máquina ocultando sus carencias Porque si ves por ejemplo esta foto Bueno yo la primera vez que la vi Dije Wow Que físico más increíble Pero la realidad es esta Su físico está bastante desproporcionado Y eso perjudica su estética Le falta simetría en sus pectorales Y sus abdominales de frente No son muy estéticos Ni simétricos Él sabe sus carencias Sabe que de frente Su físico luce mucho peor Y se gira sacando lo mejor de sí Es impactante ver Lo que puede mejorar un físico Ocultando las carencias que tiene Mediante el posado A pesar de que lo pongo en un puesto tan bajo Pienso que Es de los que hubiera tenido potencial Si se usara O sea si usara química Y se hubiera dedicado profesionalmente a ello Su estructura es muy buena para Mephys Y más sabiendo ocultar sus defectos Como él sabe De hecho si le hacéis El telegenético Físmico Saca bastante puntuación Es uno de esos ejemplos Que alguien que estéticamente Tiene muchas carencias Luego en un test de genéticas Y random Saca bastante más puntuación Que otros que están aquí en la lista Más arriba Y que tiene mejor estética Pasamos al siguiente Puesto 26 para Gerai A Gerai Quizás debería haberlo puesto Más abajo que a otros Para hablar con sinceridad Es de los físicos Que tienen menos estéticas En la lista Y que no se enfade nadie Ya quisiera mucha gente Tener el físico Que tiene Gerai Pero bueno La falta de estética De su cuerpo Creo que se debe a tres razones Primera Cintura bastante ancha Pero que lo compensa Con sus hombros Adominales Algo asimétricas Y desproporcionadas En ciertos momentos Le queda como una masa Esto le pasa A muchos culturistas famosos También Y tercera Que sus pectorales Dan un aspecto visual De que son demasiado bajos Al final Si junta el sexto último Con sus abdominales Y su cintura Da un aspecto visual Que no queda bien Del todo estético Se ve como desgarbado Y esto es genético No se puede hacer mucho más Lo único que puede hacer Es sacar partido Los puntos fuertes Y estar en forma Lo más que pueda A pesar de todo Como digo Su físico es muy bueno Repito que Simplemente estoy analizando Para ser el top A pesar de sus carencias Su físico ya lo quisiera Una gran mayoría de personas Pues el puesto 25 Se lo lleva A Greenfest Este youtuber me gusta Sigo su canal Pero tiene el mismo problema Que otros antes mencionados El problema de su físico Es que tiene una cadera Super enorme Y él lo sabe Es consciente de ello Si no mira Como se ha trabajado La parte superior Sus hombros Sus trapecios Sus dorsales Todo para compensar Su cadera ancha Se nota que es consciente Que es un punto flojo Genético Incluso a pesar De los tremendos hombros Que se gasta Sobre todo Para ser natural Y aún así Logra tener una forma De V óptima También tiene mucha distancia Entre Entre los últimos cuadraditos De sus abdominales Y la pelvis Eso genera un efecto visual Que no es muy estético Y aún así Se lo ha currado A pesar de no estar bendecido Genéticamente Ha sabido potenciar Sus puntos fuertes Para mitigar El efecto visual Y ha logrado Un gran físico Además Su espalda Bastante buena Y también Sus bices Y sus antebrazos Fíjate Son bastante buenos Siguiente Puesto número 24 Para Para Tony G Ahora que lo pienso Quizás debería estar más bajo En la lista Su físico No luce estético Del todo Y su principal culpable Es su pectoral Que es muy raro Nunca había visto uno así No tiene redondesos laterales Se ve muy plano No está lleno Sus pectorales Y cómo se unen A sus hombros No sé Me da como un efecto De Un efecto Z O sea Bueno sí Como una No sé O sea No quiero parecer No sé Muy raro Y luego por otro lado Tiene los abdominales Muy desproporcionados Los cuadrados de arriba Son casi inexistentes Lo que le da un efecto De tener Un par de cuatro Además la distancia Entre los últimos cuadraditos Y la pelvis Es kilométrica Dejando un espacio vacío Enorme Que le quita estética Todo eso es genético Poco puede hacer Su cadera de pequeño Era muy ancha No ha sabido compensar bien Dándose amplitud arriba A pesar de que sigue careciendo De De una buena forma De V Y una vez más Mucha gente Ya quisiera tener este físico Es que me está escuchando Y Parece que está diciendo Que tiene un mal físico Y no Siguiente Mister Marquinos Su principal problema Es su estructura corporal Mide muy poca altura Pero en su caso Le quita estética visual Hay otras personas Que a pesar de que Tienen una estatura corta Como pico de oro Su estructura corporal Sus formas Le hacen parecer más altos De lo que son Y queda mejor en fotos En el caso De Mister Marquinos Si se nota una desproporción Entre la parte superior Y la parte baja De su cuerpo A nivel de simetría Y forma Y se le quita Bastantes puntos De estética A pesar de que Su estructura superior Es bastante bueno Y compensado Su cintura es más ancha De lo normal Pero lo ha compensado bien Dándose amplitud arriba Si no ve su estructura general De cuerpo completo Y solo ve su parte superior Su físico sería deseable Por cualquiera Muy estético Puesto 22 Para Badin Caballera ¡Vamos! Pues igual Algunos se cabrean Porque tengan puesto Tan bajo Pero hay que hablar con sinceridad Y desde mi punto de vista Es un físico estético Sí Y más que un camiseta Pero su problema es genético Su cadera es muy ancha No tiene forma de V apenas A pesar que Al igual que Grenfell Se ha currado El darle tamaño a los hombros Para compensarlo No lo logran así Carece de una forma de V apropiada Y eso quita bastante estética Sus abdominales No son muy simétricos tampoco Y su pecho y hombro No llenan lo suficiente Como para poder dar Ese efecto de V Necesitan más torsales también O sea más hipertrofia En esa zona Este chico es un guerrero Pero creo que debería Combinar la calistenia Con ejercicios clásicos De culturismo Enfocándose en la hipertrofia Para ganar Aún más amplitud arriba Y tener más efecto de V Que es lo que le falla Siguiente Puesto 21 Para visto a Valdivia Ahora que lo pienso No sé Es que No sé si debería Haberlo puesto por detrás De Vadim O no No sé no sé Este chico es de los primeros canales De fitness Que me gusta su estilo Lo veo cada vez que puedo Pero bien Su problema en cuanto a estética Es que tiene un físico De nuevo muy descompensado De manera genética Quiero decir Para empezar Su parte superior Está muy recortada Ese era un aspecto De que De que todo está muy junto La distancia entre pecho Y cintura Es muy corta El pecho es muy largo Y su ancho de hombro a hombro Es literalmente Enorme visualmente Ese conjunto Le da un aspecto visual Como de desproporción Como que está deforme Su cintura es bastante ancha Pero Pero esta La amplitud de su parte superior Que le crea igualmente Un efecto V Importante Mira Para poner un ejemplo De lo que hablo Sobre que tiene un aspecto superior Muy recortado Y pues mira Lo voy a comparar Con pico de oro Aunque algunos se rían Date cuenta Que pico de oro Es 4 o 5 centímetros Más pequeño que Víctor Pero aún así Su cuerpo Tiene unas proporciones Más alargadas Que le hacen parecer Más alto Su torso Tiene unas proporciones Que son más Más alargadas No sé muy bien Que debería Corregir Víctor Para lograr Unas proporciones Más estéticas Igual ya quisiera La mayoría Es el físico Mira Una cosa que me gusta Especialmente De su cuerpo Es Son los bíceps Me gusta el pico que tiene Como se parte por Por la mitad Está guay Puesto número 20 Para pico de oro Es que me hace mucha gracia Esta foto Me parto Me parto Bueno Aquí es cuando la gente Se echa las manos a la cabeza Por ponerlo por delante De los demás Incluyendo Abadín Pero voy a tratar De justificarlo Mis argumentos Serían Los siguientes Que a pesar de que no es muy alto Su cuerpo tiene buenas proporciones Visualmente se ve alargado Está bastante proporcionado Su zona media A diferencia de otros Que tienen un vacío enorme En él está bastante llena No hay vacío Entre De los dos últimos Paca Y La Perville Y tiene mejor proporción De cintura a hombro Que otros en la lista Mira por ejemplo Comparado con Sergio Peinado Vemos que la forma de V Que tiene Pico de Oro Es mejor que la de Sergio Más estética Pero bueno Corre por bastante Y luego si lo comparamos Con Con Grenfell Vemos que también Tiene mejor proporción de V Mejor forma de V En verdad tiene un cuerpo Más estético Pico de Oro A pesar de que no No tiene la hipertrofia muscular Que tiene Que tiene los otros Mira comparemos con Con Tony Mira el vacío que tiene Que tiene Tony Entre su pelvis Y Y los dos últimos Pates Sus abdominales Y mira la que tiene Pico de Oro Sin duda la zona media De Pico Luce más estética Porque está más llena Y luego lo que decía De las proporciones Pico de Oro Es más bajo que Vistor Pero su cuerpo Parece más alargado En general No sé Es una No tiene esas proporciones De monstruosidad Que tiene Que tiene Vistor Sinceramente Pienso que Que Pico de Oro Podría lograr un físico Bastante bueno Si se pusiera en ello en serio Mejor que los anteriores En la lista No sé por qué no lo logra Quizás por falta de tiempo Quizás porque no le dedica Todo lo que quisiera O quizás sea genético No sé Ya hablé antes Que Pico de Oro Le pasa como al físico Que tienen un listón Muy bajo De a lo que se puede llegar Naturalmente Yo realmente creo que El único punto débil Que tiene Pico de Oro Es su pectoral Que en la parte central Se parte un poco Dejándole un hueco ahí A mí visualmente A pesar de que no tiene La musculatura De los anteriores De la lista Visualmente me resulta Más estético Con la vista Y realmente creo que Si se pusiera en serio A ganar masa muscular Magra En ganar más amplitud Arriba En marcar más Los abdominales Realmente No sé Le veo más potencial Que a Que los demás mencionados Podréis decirme Que he perdido la cabeza Pero bueno No sé Es la impresión que tengo Siguiente Puesto número 19 Para hallados O como se diga Este chico Tiene los problemas Que hablamos antes En otros Y eso le quita Bastante estética De nuevo está La enorme distancia Entre los dos últimos Paz De sus abdominares Y la pelvis Que da un aspecto De base Poco estético Y bueno Su cintura es bastante ancha Pero lo ha compensado Bastante bien Con su amplitud Arriba de hombros Ha conseguido La forma de V De la que carecía Aún así creo que Le falta dorsales Para que quede un poco mejor Sí, sin duda Y yo creo que Lo que le quita Bastante estética Es que su estructura ósea No está bien compensada Da la sensación De que De que es más bajo De lo que realmente es Esa es genética No se puede hacer nada Contra eso Sus pectorales además En su parte inferior Carecen de Redondez Y de plenitud Vamos a compararlo Con Con otro que sale Más adelante En la lista Que se llama Hermes Biff Para poner un ejemplo De De lo que digo Dados cuenta Que la diferencia De estética Pectoral Entre Hermes y Yado Es abismal La redondez La plenitud Que tiene Hermes Es otro nivel Y luego Lo que hablo De la altura De lo que es La estructura ósea Ambos son casi iguales De altos Pero la estructura ósea De Yado Le hace parecer un enano En comparación con Hermes O sea En fotos Queda mejor Hermes Por ejemplo Si lo recortamos Lo ponemos Por separado Por ejemplo Primero pongo A Yados Y no se si da la sensación De que De que es muy pequeño Y luego ponemos Inmediatamente A Hermes Y fijaros Su estructura ósea Le hace parecer Que es más alta A pesar de que son Casi iguales A nivel de estética visual Hermes le da Le da mil vueltas A Yados El puesto número 18 Para Para Hermes Estuve dudando Si ponerlo más alto Porque tiene punto Realmente fuerte Este es uno de esos físicos Que Que si lo ves por primera vez Te impacta Dice wow Es un físico sobrenatural Sus formas El tono de su piel Que parece sintética Y todo Parece casi alienígena Pero si lo analizamos A fondo Estéticamente no está Tan bien compensado Creo yo Una vez más Este es lo que tiene La cintura bastante enorme Y también la distancia De sus últimos packs De sus abdominales Es bastante Bastante amplia Quedando vacío Y eso que casi tiene Un pack de 8 Aunque diría que Que tiene una borrada Realmente serían 7 Pero bueno Si es que fíjate La parte de abajo Los oblicuos Están Están desproporcionados La hipertrofia De la zona de arriba De la pervy No sé La sensación de desproporción Es muy grande No sé Este chico tiene Da la sensación De un aspecto alienígena Que le quita bastante estética Bajo mi punto de vista Tengo que destacar Sus pectorales Que son bastante buenos Como vemos en esta foto La redondez La plenitud Tiene unos pectorales Genéticamente Buenísimos Llenos, simétricos Casi perfectos Y también Su estructura ósea Es bastante buena Es de los que parece Más alto de lo que son Pero bueno Pasamos al siguiente Puesto 17 Fausto Murillo La verdad que dudaba Si ponerlo Por delante de Ernest O no El principal problema De Fausto Es que no tiene Una constancia Como para mantener Un físico similar A lo largo de los años Se le ve más pasado De peso Según la temporada Pero en su mejor momento Tiene un físico Bastante Bastante bueno Personalmente Le veo un físico Muy estético Cuando está algo pasado De peso Pierde forma de V Pero cuando está En su mejor punto Se le ve bastante compensado Su cintura Tiene un problema Parecido al de Ernest Pero no tan exagerado Como podemos comparar aquí Y por eso pongo A Fausto por encima Porque la desproporación Que tiene Ernest Abajo En la zona baja De las abdominales Y la Y entre la pelvis Es exagerado Y esos oblicos Están exagerados Demasiada hipertrofia Ahí abajo Por otro lado Fausto también Tiene buenos pectorales Tiene buenas sardas Tiene buenos bises Estar incompensado Realmente Lo que más le quita Estética A su físico Es la forma De sus abdominales Los superiores Con esa forma De V Y sin separación Y a los de abajo Le falta tamaño Márcalos más La verdad es que Esto genético Tampoco es que No puede cambiar La forma De sus abdominales Pero en todo caso Este debería ser El físico Que debería intentar Mantener todo el año Es bastante bueno Pues Ángel Ahora que lo estoy revisando Creo que lo pondría Por debajo De Fausto Y de Erner Pero bueno No se puede negar Que tiene un físico Espectacular Sobre todo Para ser natural Pero tiene algunos problemas Que vienen de la parte genética Y contra los que No se puede hacer nada Su amplitud clavicular Es muy reducida Por debajo de la media Diría yo Eso le crea un efecto Visual de chechés Muy pronunciado Mira como se le inserta Los hombros Y el pecho Sus insacciones De pecho y brazos Le crean un efecto De que su pecho Es más pequeño De lo que es Y los trapecios Le comen mucho terreno A los hombros Mira comparemos con otro A ver espérate Por ejemplo Con el siguiente En la lista Que ya es un spoiler Pero bueno Con corbacho Como veis La amplitud clavicular De corbacho Es bastante más amplia Por otro lado La zona media Es muy buena Y se ve bastante llena Sin vacío La verdad es que La parte de la cintura Los oblicos Y eso me gusta bastante Es la estética Que más me suele gustar Otro problema que le veo Es que su genética De estructura ósea Le hace ver bastante Más pequeño De lo que es Vuelvo a comparar Por ejemplo Con Pico de Oro Que es más bajo Que Ángel Y aún así parece Que su cuerpo Es más largo Creo que la solución Para compensar Estas desproporciones Sería llenar Mucho más Los hombros Necesita hombros Más grandes Crear más hipertrofia En el deltoide lateral Pero mucha más También necesita Más dorsales Y llenar mucho más El pecho Eso le daría Una estética muy superior Aún así Hay que hacerle Una reverencia A este chico Por su ética De trabajo Y su esfuerzo Siguiente Corbacho Está bastante bien compensado Aunque creo que Le cuesta mantener Su mejor versión Todo el año Lo que le quita Bastante estética Es lo mismo Que otros tantos De la lista Su ancho de cadera Es muy grande Casi que está a punto De perder su forma De V Por momentos Sus hombros Son muy pequeños Realmente necesita Aumentar el tamaño De sus hombros Para arreglar La forma de su V Así ganaría Bastante estética O por filtros Otras partes Como los hombros Realmente necesita Más hombros Y más trapecios Para compensar Y ganar estética Tiene buenos bices Y además también Buena espalda Quizás sus puntos Menos estéticos Son sus abdominales Que carecen de algo De simetría Pero no tanto Como otros Los cuadrados Superiores De sus abdominales Son los más Descompensados Como que parece Que más que abdominales Sea su caja Tráfica marcada Siguiente Y el puesto 13 Para Joan Frader A Joan no sabía Dónde meterlo En cuanto a estética Se refiere Quizás debería estar Un poco más Para abajo O por debajo De Power Explosive Pero creo que Joan está más Está más compensado Tengo que decir Que a mí personalmente No me gustan Los físicos tan enormes Y Joan parece una tanqueta Tiene demasiado volumen Y eso que estas fotos Son de su mejor momento Cuando no tenía tanta masa Yo creo que su principal defecto Que su cintura Es enormemente ancha Eso le quita estética A priori Pero lo impresionante Es que Lo ha compensado De manera bestial Si no mirad Esta foto Es increíble Como dándole caña A la zona superior Dándole un volumen Importante Ha conseguido crear Una forma de V Donde literalmente No lo había Es increíble Quizás por eso Lo he puesto tan alto Por como ha compensado De manera brutal Su principal defecto Realmente Con unos kilos menos De masa muscular Este chico estaría mejor A nivel de estética La verdad es que Le veo potencial Lo digo para el culturismo De élite En open Por ejemplo Si se pusiera a tope Con ello Este chico tendría potencial Para estar junto a monstruos De la masa En tarima He estado mirando Por aquí A los nichos limpias A los ganadores Y su estructura Me recuerda un poco A la de Jake Carddoor Pero con mejor cintura Y se le va a dar la diferencia Es que es un poco Un poco tanque Como este otro Por ponerle un pero Creo que Le sentaría bien Tener más Más bolas De cañón En los hombros A este chico Son cosas que ya comenté Antes en otros Por ejemplo La distancia que hay Entre el último par de abdominales Y la pelvis Que es muy amplia Y que da ese vacío Pero claro Eso es lo que Es lo que piden En la categoría De Memphis Y por otro lado Su pectoral No está junto del todo Y le quedan En una forma Un poco de V Que le quita algo De estética Pero eso yo creo Que él lo sabe Gestionar bien Con el posado Una cosa que me parece Destacable En su físico Es su piel Tiene un tono de piel De papel Que poca gente tiene Eso es un punto a favor Aunque con los tintes Se pierde un poco Pero bueno En físico Debería plantearse Ser profesional En serio Siguiente Puesto número 11 Para King Angel Ahora que lo estoy haciendo Casi que me estoy arrepintiendo De algunos puertos Realmente creo que aquí Y el siguiente de la lista Quizás lo pondría más bajo Por mis gustos estéticos Personales Ciertamente es que No me gusta la categoría De Memphis Lo que piden Las proporciones que piden No me parecen No me parecen estéticas Esa cintura tan estrecha Esos hombros y dorsales Tan grandes Me parecen Muy lejos De lo que es Mi ideal De estética En un hombre Pero realmente creo que King y el próximo de la lista Que es Ya lo espoleo Es Mauro Bajo otras condiciones Tendrían una estética Superior a la de ahora Aquí lo veo bastante compensado Realmente su punto más débil Para mí es su abdomen Generalmente lo tiene poco marcado Como borrado Pero igual cuando lo consigue marcar Tampoco es muy simétrico En su lado derecho Quitándole bastante Bastante estética No le conviene Marcarlo tanto Siguiente Con Mauro Con Mauro me remito A lo mismo que he dicho antes Sobre mis gustos En cuanto a la categoría Menfisil se refiere En mi opinión Mauro tiene mejor físico Que Angel A pesar de que King siempre va Con más volumen Pero más volumen No quiere decir más estética A veces es todo lo contrario Mauro tiene mejores abdominales Que King Eso sí Le veo esa cuestión genética Que hablamos antes Su último pack de abdominales Hay mucha distancia Entre ellos y la pelvis Creando ese vacío Que a mi parecer Le quita estética Pero por lo demás Está muy compensado Tiene muy buen pecho Los bíceps Están súper llenos Me gustan Me gusta especialmente Mucho su espalda Y cuando abre sus dorsales Le queda genial Es increíble Me encanta Lo tiene todo bastante compensado A pesar de que no me gusta La estética que pide En Memphis Puesto número 9 Para Andrés Vásquez La verdad es que Cada vez que avanzo Más duda tengo Sobre si he puesto bien los puestos La verdad es que Creo que algunos de los anteriores Tendrían más estética que Andrés Si no tuvieran tanta hipertrofia Pero este Andrés Tiene unas proporciones Muy estéticas De hecho diría que perfecta La proporción de cadera a hombro Creo que me parece La perfecta Para un hombre Ni más ni menos Y en general Toda su estructura ósea Es como el ideal de estética Salvo por un fallo Que es el único negativo Que tiene Pero que le perjudica La estética bastante Que es su abdomen Carece de una buena simetría En global Sobre todo en las superiores Estos unidos A los cerratos laterales A veces Según la foto Le da un aspecto De que tiene una masa Ahí sin forma coherente Poco estética Este chico Con un abdomen mejor Subiría en muchos puestos Pero nadie es perfecto Siguiente Puesto número 8 Para caso A este chico cuesta Sacarle algún defecto Que no sea en términos de volumen O de tener algo mejor En las piernas Un físico muy equilibrado La forma de V En su justa medida Atominal es bastante simétrico No sé Me gusta la forma Que se le crea La línea que pasa Por la de la pelvis Pasando por los oblicuos Y pasando por los dorsales Me gusta Me gusta Sinceramente Me gusta bastante Este físico De lo que he buscado Este es su mejor punto No parece que sea capaz De mantenerlo todo el año Pero es un tipo de físico Que De los que gustan Equilibrado Pero sin ser exagerado Los hombres están Más obsesionados Con la masa Pero para las mujeres Este es el tipo de físico Que es más ideal Y el séptimo puesto Para Jim Roca Aquí algunos se van a quejar Por lo que he visto La gente le tiene Bastante tirria A este chico Pero bueno Voy a justificar Su puesto El cuerpo de este chico Si lo miras objetivamente Tiene unas proporciones Muy buenas De hecho Se parecen bastante A la del famoso Actorano Sursenagel Cuando era joven Salvando la diferencia De genética Y de química La cintura No la tiene Lo suficientemente estrecha Pero lo ha compensado Bien dándole ancho A sus hombros Espaldas Pectorales Mira esta pose Es realmente estética Se parece mucho A la de Arnold Creo que este chico Tendría potencia Para llegar lejos Si se metiera a química Me refiero A nivel profesional Pero aún sin chulsarse Puede conseguir un físico Bastante bueno A mi me gustaba más Su antiguo físico Esta versión Con un poco más de ancho De la parte de arriba Sería súper estética La verdad es que Su estructura Su estructura ósea Es muy parecida A la de Arnold Tiene el cuerpo Muy alargado Pero compensado Personalmente Solo le veo Un fallo genético Importante Y son sus abdominales Que no son simétricas Y las superiores Lucen un poco Como una masa Que parece que Más bien sea Sea la caja Tráfica marcada Personalmente Creo que a su físico Le queda Algo mejor De grasa En la zona abdominal Para que esté Un poco más tapada Pero en global Tiene un buen físico Y Arnold Schwarzenegger Tampoco tenía Una abdominal Especialmente buena Yo creo que El principal problema De Jim Roca Es que le cuesta Mantener un físico Así ideal Se pasa mucho tiempo El volumen El volumen No le sienta Especialmente bien A su estética Peor que a otros No sé ¿Qué quieres que te diga? A veces vale más la pena Menos masa muscular Y mantener un buen físico Estable todo el año Estable y estético Ya digo Yo creo que Su mejor físico Es este Si consigue darle Más amplitud arriba Y pasamos al siguiente Y el sexto puesto Sería Para Rafa Martín El único de la lista Que tiene un pack De 8 terminales Que por cierto Para mi gusto Son mejores Que la de 6 Porque llenan más espacio Y dejan menos Menos vacío Entre las últimas Y la peli Realmente no lo pondría En este puesto O sea En este puesto Para mi estaría En su mejor época Que personalmente Es cuando estaba Cuando estaba menos inmenso Y sin tanta hipertrofia En la zona de abajo En la zona de los oblicos Y la parte de arriba De la peli En su mejor momento Veo Veo pocos Veo pocos defectos En su físico A nivel de De que le pueden quitar estética Ese único defecto Es el mismo Que tenía Es el mismo Que el nervio Su zona baja Con los oblicos Esa hipertrofia Por encima de la peli Que parece sobrenatural En su mejor momento No era exagerado Pero hay momentos Donde el nivel de hipertrofia Era demasiado alto Por ejemplo Aquí ¿Qué leches es eso? Parece alienígena Pero le pide estética Incluso hace que se le emborrone El último par de dominores No sé Así está antiestético Pero en su mejor momento Que sería Que sería este Fijaos Está Bastante espectacular Y bastante estético Un físico Increíble Lástima que la gente No sabe cuando parar O sea Siempre es crema Y al final acaban Acaban arruinando su estética Siguiente Pues entramos a top 5 Que sería para Juan Faro Y me gusta bastante Su físico Pero Pero dependiendo Del momento Cuando tiene Excesiva de masa muscular No me gusta nada Así de simple Y miran Esta foto Ya tiene demasiada A mí me gusta Como en esta foto Con unos cuantos kilos menos De masa muscular En general Tiene una proporción De cadera a hombro Muy estética Pero lo que más me gusta Son sus Sus oblicos O sea Me gusta como sube Como sube la línea Hasta las versores Me da la sensación De que De que son Como barras protectoras Que protegen Los abdominales Que por cierto Los tiene también Bastante estéticos Hay pocas Son las medias Que los conocien Me gusta bastante Pocos defectos Se le pueden sacar Salvo porque Tiene un nivel de hipertrofia Demasiado Demasiado grande El puesto número 4 Sería para Ron Montana Y si está tan alto Es por el físico Que tenía En determinada época La de esta foto En concreto En esta foto Está sinceramente Casi perfecto Su línea general Los pectorales Que se funcionan Que tienen una forma Que se funciona perfectamente Con su línea abdominal Que es muy simétrica Y súper estética Lo único que se podría mejorar Es que tuvieron Un par de 8 En vez de 6 Que da la sensación De que De que los tiene Pero que tiene que sacarlo Se ve algo por aquí Realmente Me encanta este físico Y la cara con la barba Le siente genial Pero bueno Eso es otro tema El problema que tiene Ron Montana Es que no siempre Ha tenido ese físico Actualmente no lo tiene No sé cuánto tiempo Ha conservado Ese nivel Es como dije antes Que a veces Me da la sensación De que Las personas no saben ver Les cuesta ver Cuando están mejor estéticamente Quieren crecer más Y ya rompen toda su estética Pero en esta foto Estaba espectacular Su mejor físico Año en luz Mira vamos a comparar Cómo estaba años después Lo veis Ya ha perdido todas las líneas Se ha pasado ya Con la masa muscular Ya se le ha hinchado En la parte de abajo No queda tan bien Año en luz aquí Literalmente Me encanta Me encanta Bueno Algunos dicen Que se parece a tu forma Vamos a ver si es cierto Bueno Un aire tiene Bueno Pasamos al siguiente Pues el puesto número 3 Sería para Mother Man Aquí entramos ya En palabras mayores El físico es espectacular Súper simétrico Y a pesar de que a mi no me gusta Tanto volumen Hay que reconocer que en alguna foto Parece como tallado por los dioses Como por ejemplo en esta Mira que simetría Mira que perfección Con un poco menos de volumen Sería Sería perfecto Además que se ve súper llena Con una redondez increíble En ese sentido En términos de De estar redondo De estar De estar lleno Está en el luz De cualquiera de la lista Su único defecto Es que Es bastante pequeño Aunque su estructura corporal Le hace parecer Que es más alto De lo que es No se puede negar Que si hubiera nacido Algunos centímetros Más alto Pues le quedaría Bastante mejor Pero bueno Es como el dicho De si mi abuelo Tumiera rueda Pues sería una bicicleta Quizás siendo más alto No luciría así Sin duda creo que Que un montón de gente Desearía tener Una musculatura como esta Y pasamos al siguiente Y el puesto número 2 Sería para Para Héroe o Fidner Cuando era héroe Y no se chuzaba Tenía uno de los mejores físicos Que he visto En la comunidad hispana Buena forma de V En su justa medida Buenos vices Buenos pestoales Atominales bastante simétricos Buenos hombros Todo en su justa medida Rozando la perfección estética Casi Una pena como destruyó Su estética Cuando se convirtió En villano fitness La diferencia es a Big Map Que podemos verla Fíjate que diferencia De estética Es aberrante Perdón Perdón Pero es que No se Es como ver aquí Algo estéticamente Increíble Y aquí como ver No se Un orco No se No se Una masa Salida de El señor de los anillos No se Una especie de De ogro Pero bueno En su caso Es comprensible Porque Creo que Quería competir Como profesional En open Y no le queda Más remedio Pero es un buen ejemplo De que un físico natural Puede ser una pasada En estética Y aunque muchos No lo puedan entender Un físico como este Puede atraer mucho más Que otros que son gigantescos Bueno y ahora El puesto número 1 Y el número 1 De la lista Sería Jorge Tave Aunque en su versión Más temprana Cuando tenía Menos masa muscular Este chico Tiene un potencial De futuro enorme Físicamente Tiene unas formas Unas proporciones Super estéticas Su zona media Es espectacular Forma de V Ideal Adominales simétricos Y los oblicos Y cerratos Envolviéndolos En unas líneas Increíbles Su espalda También es muy buena Los pectorales Son muy simétricos Y con una estética Genial Si tiene cabeza Y las lesiones Le respetan Podremos verlo En la tarima Del Mr. Olimpia Compitiendo Contra los mejores Él tiene el potencial Genético Para poder conseguirlo Le deseo suerte Para que cumpla Su sueño Y bueno Hasta aquí hemos llegado Quizás en otra ocasión Me dé por hacer uno Sobre chicas fitness De habla hispana O sobre cualquier otra cosa Nunca se sabe Soy bastante cambiante Bueno Pues eso Un saludo Y nos vemos en otro vídeo Si yo Un saludo Gracias por ver el video.